Buenos días a todas y a todos, compañeras y compañeros, sean bienvenidos a este Deportivo del Sindicato de Salud. Es un honor concluir el día de hoy con estos Juegos Nacionales después del año y medio de que tuvimos seis regiones que nos traen aquí y unos Juegos Nacionales de nuestros compañeros electores. Muchas felicidades a todas las ganadoras y ganadores. Hoy vamos a dar inicio a una jornada. Quiero decirles que todo esto es posible gracias al apoyo que nos ha licenciado Marco Antonio García Llama. Sin él no se puede lograr nada. Conviva, diviéranse, unan esos lazos fraternos, pero sobre todo estén orgullosos de pertenecer al único Sindicato de Salud, Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud. Gracias. 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 Gracias.